Hoy en este programa Vamos a trabajar un tema Hoy vamos a estrenar lo que sé El número se llama Zona en Acuardión Donde bueno vamos a trabajar este tema De manera especial A toda la banda que está pensando en los buenos temas Uno de los temas que nos ha dicho Es favor de pasarnos El señor Jorge Towski Y su grupo Los Chupetones Vamos a continuar de esta manera Números abonados para que lo bailes Porque hoy lo estrenamos El número se llama Zona en Acuardión Bailamos los nuevecitos Andrés Ellos son los chupetones Porque Towski Ajá Vuelamos Ay Andalá Y de Puebla Para el mundo Hoy lo estrenamos Para el Toñito Mix Con mía sabrosa Y se Oñen de sabor Para mi compadre Vuelos Ese pide si el escape Andalá Andalá Suename Cuantón Vamos a ver a mi sé Todos nos dicen uno, dos, tres Todos decimos tres, dos, uno Como son comandos Y esto va Ninguno Apoyándolo siempre Bailadora Es de Tlaxcarita la Bella, toda la organización jaguar, eso lo dice mi compadre Enrique En el cielo se ha llenado, el mundo se va a acabar, pero en la vida y en la muerte de las series para triunfar Aquellos cajarritos 13 Eso lo dice el famosísimo, chingolo, ese chavo, el padre y el pinche jero Hoy con quien? Con procesador Hola la organización que rifa, desde Tlaxcarita la Bella Toda la organización jaguar, los más poderosos, de San Sebastián Tócalo Pequeños, el famoso La banda más maldita de Catecladica Los pequeños simpaneros Los inalcanzables Poechoritos forever Hoy mañana hicimos con quien? SENTUMA GROSO SENTUMA GROSO Vamos a bailar ya lleno La banda WEPA Organización Moros Scarlet Es el largo cual el pequeño chavillo Del WEPA RECORD Pura banda sonidera de San Sebastián Puro sabor Hasta la victoria siempre con quien? SENTUMA GROSO SENTUMA GROSO Suename cordero Arriba en América y abajo Los hogares Los pequeños sirineos Se reportan los mejores lugares Venga para ese chivo Ese fraño en el tabo Ese pequeño ángel Y no se quede atrás sin el pincel SETWIN Todos los pequeños sirineos ya presentes No se le tocale Nanoncito Hoy con quien? SENTUMA GROSO Vamos a bailar para Los españoles muy locos Hoy contigo Ese luna El plan de misa fecha Cien por ciento SENTUMA GROSO Y en los estudios Solfeo récord Óltimo cachito También se escucha Ese mini Es el sabor De los chupetones El número uno El número uno De San Sebastián, Buenos Aires SENTUMA GROSO Y el cara Para mi compa el mini Açaí novas 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 Gracias.